¡I'll be trying! ¡Bro name! ¡No chemics! ¡Hey que tal gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Luis Arby y hoy les traigo este video sobre una ruta que hice de Lima hacia Arequipa. Fueron 1200 kilómetros de pura aventura por toda la costanera del Pacífico, exactamente la Panamericana Sur en la Yamaha EV3 que la verdad para ser una deportiva de la mediana cilindrada pues en consumo, en comodidad, en experiencia y sobre todo el comportamiento de la moto, motor y demás especificaciones hay mucho que decirle a ella. Por esto y sin más rodeos mis muchachos, ¿quieren que continúe con su dosis? ¡Sí! Bueno, igual si es un no, pues yo igual seguiría editando y haciendo este video porque es lo que se me canta el ojete. ¡Desgraciado! Y así es mis muchachos, aquí va mi experiencia como es recorrer 1200 kilómetros en una moto deportiva con pasajero y con muchas ganas de aventurarte y recorrer toda esa pista. Cabe recalcar que primero con mi amigo fuimos a Lima en bus y partimos a eso de las 5 de la tarde, que ya era muy tarde, ¿no? Pero lo hicimos y ya era solo cuestión de espera, como unas 16 horas aproximadamente, para llegar a la capital del Perú. Teníamos que estar allá a las 12 o a la 1 de la tarde en punto. La razón por la que hicimos este viaje y por la que nos aventuramos también es que fuimos a comprar una Yamaha R3 a Lima y salimos con el plan de traerla manejando hasta Arequipa. De paso, viviendo todo el recorrido. Por eso fuimos dos conductores porque sabíamos que si solo uno iba a traerla, pues no aguantaría conduciendo y se cansaría. Lo cual decidimos repartirnos los roles, ya que él mencionó que yo tenía un poco más de experiencia en carretera. Y yo me adentré de una al plan. Le dije, ya pegó con Chesumari. Entonces, esa es la historia del por qué viajamos a Lima juntos. Salimos en el bus y ya me estaba aburriendo del tramo. Todo, todo estaba oscuro y no me daba sueño con Chesumari. Ya quería que estemos llegando a Lima. Mientras tanto, en cada tramo aprovechamos para tomarnos fotos y bajar a mear. Como tiene que ser, pues. Créanme muchachos, una vez llegados, bajamos y al toque corrimos hacia donde la moto. Para verla, probarla y ver en qué estado se encuentra. Hicimos la transferencia. Le compramos SOAD y le cambiamos el aceite en un taller. Y puta, gracias al llantero que estaba revisándola, se dio cuenta que la llanta trasera tenía un hueco. Luego, rápidamente lo hicimos parchar. Gracias al tío por ser minucioso en su revisión, carajo. Era un taller que encontramos por ahí y ya era hacia la salida de Lima. Recalco que ya estábamos por el puente a Tocongo. Bueno, casi llegando. No me ubicaba mucho, pero era por ahí. Solo sabía que tenía que meterme a la autopista de la Panamericana Sur y go de frente con Chesumari. ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esta huevada? ¿Qué es esta huevada? ¡Ah! Tocongo que ya está huevada. Ya se hacía tarde y no nos podíamos ir sin comer algo, siquiera como un caldito de gallina. Y también sin que se coma una tanqueada de 95, la R3 y go rumbo Arequipa con Chesumari. Ya se hacía tarde y no nos podíamos ir sin comer algo, siquiera como un caldito de gallina, siquiera como un caldito de gallina, siquiera como un caldito de gallina, siquiera como un caldito de gallina. Ya se hacía las ganas, ya que también era mi primera vez que agarraba un R3, pero easy, la controlé bien. Y ya para ese entonces le había sacado su Tobespeed todavía. Me gustó como jalaba y la fuerza que tenía, carajo. Pero la carretera se hacía muy larga. Mi amigo tildaba agarrarse fuerte de mi atrás. Y también quejarse porque ya le dolía el culo de tanto estar sentado. Ya estábamos por las afueras de Lima, ya habíamos pasado Asia y estábamos llegando a Cañete. Salimos exactamente a las 6 pm y ya eran las 7 y 30 u 8 creo. Y teníamos que cenar alguito, pero primero queríamos llegar a Chincha como primera parada, pero no se pudo, ya que la brisa del mar estaba a nuestro costado de la carretera. Y tuvimos que parar para revisar la moto si todo andaba bien. Y bueno, también ponernos más ropa de abrigo porque ya nos estábamos cagando de frío. Pero seguimos con la ruta. Yo estaba manejando como 10 horas mis muchachos, exactamente a las 3 de la mañana, casi como para las 4, empiezo a pestañear. Y mi amigo se da cuenta y empieza a golpearme el casco. Ya estaba extremadamente cansado, necesitaba una pestañada de una horita aunque sea. Sé que puse en peligro, pero ¿por qué seguimos en ruta? se preguntarán. Cuando pasamos por Ica no encontramos ni un hotel disponible, todos llenos. Otros no habían atención y así por eso también fue la razón de seguir. No teníamos ni carpa con Chasumari. Queríamos una carpita siquiera para poder acampar, pero no había. No nos lo imaginábamos así también. Yo dije que podría manejar sin problema alguno, incluso hasta que salga el sol, pero no. El cuerpo me pedía descanso y así era. Y mi amigo solo quería dormir porque también estaba muy cansado de lo agarrado y cansado que estaba en el asiento trasero. Llegamos a un pueblito llamado Palpa, donde nos adentramos a buscar los hoteles. Pero al parecer ahí no habían, solo eran casas y ya estaba a punto de amanecer. Y para cuando salga el sol nosotros teníamos que partir. Entonces lo que hicimos fue irnos a su placita del pueblito y descansar en el pasto o las bancas, pero con la moto cerca. Yo no podía dormir porque me daba miedo que entre el sueño y sueño nos robaran las cosas, la mochila y así. Obviamente no conocíamos el lugar y teníamos un poco de desconfianza. Bueno, yo tenía un poco de desconfianza. Mi amigo se quedó dormido y tuve que velar por él. Pero hacía un frío de mierda muchachos. No sé cómo me dormí siquiera una horita. Y pum, al rato cuando desperté ya eran las 5 y media. Y con toda la fuerza del mundo, mi amigo y yo nos montamos en el R3 y partimos hacia Arequipa. Esta vez nadie nos podía parar. Pasamos infernales desiertos, vientos despiadados. Pero no, así en serio en el tramo pasamos muchos climas. Pero arenosos, otros puros rocosos, orilla del mar, desérticos y bueno, en otro donde había como vegetación medio verdoso. Fue bonito, pero lo que ya jodía era el dolor de culo y espalda con hombro que ya me estaba ya dando la moto. Igualmente a mi amigo. Más adelante les diré los pros y contras del R3 en ruta. Pero mis muchachos, ustedes se preguntarán, ¿qué prisa teníamos nosotros en recorrer esos 1200 kilómetros de un día para el otro? Pues mis muchachos, nosotros solo sacamos tiempo dos días. Bueno, solo uno porque mi amigo trabajaba. Y yo bueno, aún tenía obligaciones como estudiar. Y justo para ese día en el que estábamos de ruta viniendo hacia Arequipa, tenía un examen virtual a las 8 de la mañana, Tamare. Y tenía que parar en cualquier pueblito para agarrar mi cel y rendirlo mientras nos tomábamos un cafecito. Y fue ahí donde llegamos a San Juan de Marcona. Una vez llegado ahí, hicimos una parada de casi 3 horas con Chef Smile. Lo cual eso nos retrasó bastante. Pero aprovechamos en tomarnos unas fotitos y ¡pum! Rumbo a Arequipa otra vez. Aquí mis muchachos, fue la parte favorita de la ruta. Había solcito. Podía ver casi todo el panorama de lo que ocurría a mi alrededor en la ruta. Y la pista estaba hecha una delicia. La moto corría como debía. No había mucho tránsito de camiones. Entonces, rebasaba sin problema alguno. Y a veces se venían los lugares donde había llovizna y neblina. Daba un poco de miedo. Te mojaba, pero salías al rato. Fue una experiencia muy única que jamás viví. Pero el camino se hacía interminable. Por más que corría a una velocidad crucero de 130 o 150 kilómetros por hora, no llegábamos al siguiente pueblo. Y así nos desesperábamos poco a poco porque sabíamos que la hora del día seguía corriendo y no queríamos que nos agarre la noche otra vez. La meta era llegar a Arequipa a más tardar por la tarde. Pasamos Yauka y llegamos a Tanaka, donde la arena invade la carretera y así todo bacán de película con Chesumai. Pude grabarla y admito que sí. La arenita golpea tan fuerte que tienes que ir con el visor tapado. Tengan cuidado mis muchachos cuando pasen por ese lado. Grabé también al término de esa parte y cuando hicimos una parada y al término de esa carretera. Y continuamos con la aventura, obviamente sin antes sacarnos unas fotitos. Entramos al pueblo de Pasadita y teníamos que llenar otra vez el tanque de gasolina. En cada pueblo que entrábamos teníamos que tanquear sí o sí, porque veíamos que se acababa rápido. La R3 es toda una comelona. Continuamos con el camino y cada vez que veíamos el GPS faltaba poco para llegar a Kamaná. Pero a la medida que íbamos avanzando, pues no lo lográbamos. Parecía que nos íbamos alejando cada vez más. Eso me enojaba muchísimo hasta que de ahí cambiamos de piloto con mi amigo y yo iba descansando atrás de él los brazos y la espalda. Pero el culo no, porque me seguía doliendo ya que estaba sentado en la misma tabla con Chesumare. El camino se hacía interminable, muchachos. No llegábamos a Atikon ni Oconia. No sé qué sucedía. El camino era tan largo que enojaba. Nos pusimos así porque ya teníamos dolor de cuerpo. No queríamos buscar un hotel porque perdimos mucho tiempo en Ica y en otros pueblitos buscando. La suerte no estaba de nuestro lado, pero lo que nos calmaba era que ya estábamos en la región de Arequipa. Y pues era cuestión de kilómetros y seguir avanzando nomás hasta llegar a Kamaná. Y así fue hasta que la tarde nos estaba agarrando y la cámara se estaba quedando sin batería. También ya se habían chupado las otras dos baterías de repuesto que tenía esta comelona. Ya habíamos llegado a la playa Tres Palos, que es casi cerca a la orilla del mar. Y estaba en obras, ya que la pista no estaba terminada. Había un tráfico de camiones de la concha, Sumae. Y hacía mucha brisa y también había neblina que no te dejaba ver. Nos mojó un poco la casaca, recuerdo. Pero normal todo chill hasta salir de ella. Solo más trayectos de recorrido hubo, pero no pude grabarlo. Porque la batería ya se había terminado y no había dónde cargarla. Las imágenes no pude grabarlas, pero sí pude grabar la experiencia bonita que queda en mi mente nomás. Muchanchos, no tengo nada que quejarme. Si bien estábamos perdiendo ya los papeles en la ruta, una vez ya calmado, pues te pones a pensar que sí fue una ruta maravillosa, pero también arriesgada, ya que el tiempo no nos sobraba. Hicimos paradas, sí, pero no porque la moto lo necesitara. Bueno, también sí, por si acá, ¿no? Sino que nosotros también éramos los que necesitábamos estirarnos, orinar, comer, y bueno, no sé, ver un ratito el lugar. En mi opinión le pongo un 8 de 10 a esta experiencia vivida. Hubo más bonitos lugares donde la cámara ya no tenía batería. Y no pude grabarla, pero sí tomé fotos con mi celular y aquí se las dejo. Había abismos de la puta mare que sí daban miedo, muchanchos. Nunca los había visto así tan cerca del mismo riesgo tamare. ¿Qué curvas para más ricas había antes de llegar a Camaná? Creo que era por Atico u Ocoña. No recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que nos correteábamos con muchas camionetas 4x4. O sea, lo viví de puta mare y no tengo nada que quejarme. Sin duda lo haría de nuevo, pero con más días y descanso tramo a tramo. Llegamos a Camaná y al toque, como ya conocía la ruta, me fui con los 180 km por hora que daba esta bebesota. Llegamos en una hora y media creo al kilómetro 48, que es la entrada hacia Arequipa. Una vez estado ahí fue un alivio porque ya no faltaba nada para llegar a Arequipa. Nuestro hogar con Chesumari. Me dio nostalgia. Fue tan largo el recorrido que la grimita me salió de un ladito del ojo XD. Solo pude tomar esta fotito mis muchachos. Y bueno, nada más que decir, llegamos a casa súper cansados. La ropa muy sucia y negra. Me di un duchazo y me dormí como si no hubiera un mañana. La Yamaha R3 se comportó de puta madre. Me sorprendí que no nos dieran ni un problema en el viaje. En serio, se lo juro, no pasó nada. Se comportó de puta madre como para hacer este viaje de más de mil kilómetros. Pero eso sí, tenías que abastecer el tanque a cada rato. En ese entonces gastamos como un total de 200 soles aproximadamente en combustible. El radiador funcionó de puta madre. Todo, todo bien. Sin duda es una muy buena máquina. Y sí la recomiendo para viajes por su motor y su velocidad crucero. Ya que no creo que le saques más de 180. O no creo que los necesites. Todo, todo bien hasta ahí. Pero la postura es algo que si bien no es tan agresiva. Eso ya lo sé. Pero poco a poco te va rompiendo la espalda y los brazos. Uff, el asiento es una madera. Eso es lo que con tantos kilómetros de recorrido te sacará la concha a su madre. Yo opinaría aquí que una Naked como la MT-03 estaría de puta madre. Ella sí cumpliría con este propósito de rutas. Pero no me quejo, la R3 es muy hermosa y muy buena máquina. Sin duda Yamaha para mí es una marca muy confiable. Calidad como se podría decir. Y bueno, nada más mis muchachos. El video se hace corto hasta aquí porque ya no se logra grabar más con la cámara. Ya que se le acabó la batería. Fue una ruta muy bonita con sus pros y contras. Una vez llegado a Arequipa conocí bien a la Yamaha R3. De cómo se comporta, cómo comportarme yo con ella en las curvas. Y así, si el video te gustó mi muchancho. No olvides darle me gusta y seguir al canal. Ya que seguiré trayendo más contenido de lo que se me cante el ojete. Y sin nada más que decir. ¡Gracias! ¡Gracias!